Algo le pasa, tan solo veo un vacío en su mirada. De nuevo, felicidades a todos los padres. Yo creía que me iba a mandar a comerse a algo así, espérese, tranquilo. Yo quiero que Carlos Hilario, que es nuestro director técnico, ponga un video que nosotros preparamos para ti. ¿Para mí? Yes. ¿Para ti? Entonces vamos a ver si Carlos lo pone. Carlos. Bueno, vamos a ver. Todo me lo ha estado, todo a manos llenas con amor. Siempre has trabajado, luchando para darnos lo mejor. Quiero ser reflejo de tu valor y tu cariño. Pido a Dios por tu ser que te guarde para siempre. Igual que tú no hay en todo el mundo. Tú, 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 tú. Yo siempre seré. El tiempo pasa, yo lo sé. Pero nunca dejarás de ser mi héroe. Tu ejemplo seguiré Tus consejos y yo recordaré Pido a Dios por tu ser Que te guarde para siempre Papá quiero decirte hoy Te quiero con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Tu niña yo siempre seré Del tiempo vuelve yo lo sé Más nunca dejarás de ser mi héroe Papá quiero decirte hoy Te amo con el corazón Igual que tú no hay en todo el mundo Bueno, esas son las cosas que Hace que uno se sienta orgullosa de la familia Gracias, mi amor Gracias a todos aquí en el estudio Por preparar esto tan bonito para mí No, pero es que no acabáis Y gracias por existir No acabáis No No Escúchame No acabáis Ahora tú vas a escuchar Lo que ellos te quieren decir Ajá Vamos a ver Aquí está Hola, papá Espero que te haya gotado tu sorpresa Este video es para desearte un feliz día de los padres Estoy muy orgullosa de que tú seas mi papá Si pudiera escoger otra vez Quisiera que tú fueras mi papá otra vez Estoy muy orgullosa de ti Y nada, disfruta tu día I love you Hi, papá Quiero desearte el mejor día de los padres Estoy muy orgullosa de ti Todo lo que has logrado Quiero darte las gracias por ser como tú eres Por siempre apoyarme y por darme lo mejor de ti I love you Happy Father's Day José Samboy Hermano mayor, mi amigo, mi papá Felicidades en el día de los padres Tendría que felicitarte todos los días Porque todos los días son días de los padres Pero te felicito más por el guerrero que tú eres Por lo que me ha enseñado Que uno puede levantarse Y abrir camino Ese ejemplo lo voy a llevar siempre Y créeme que lo voy a copiar Te quiero y te adoro Sé que tú también me quieres a mí Me adoras Te deseo lo mejor Bendiciones, mucha salud Te quiero, papá Es lo vivo Hola papá bello Se te quiere Se te adora Gracias por toda tu ayuda Siempre Hazla bien Enjoy your day Feliz día de los padres Papi Yo te amo mucho Gracias por tener cariño Me haces reír mucho Y por todo lo que me dan Señor y Dios Gracias por que me diste Papá bueno Querido Y que me ama mucho Feliz día de los padres Papi Dile un beso papá Dile un beso papá Happy Father's Day We love you Un beso Un beso papá Un beso papá Bye Bye Ay me pusieron a llorar a mí Hasta yo Se me salieron mis lagos Ah pero no soy yo sola Ni también están llorando De nuevo Muchísimas gracias Y gracias a todos mis hijos Por tener ese concepto de mí Si los quiero Los apoyo Y siempre seguiré al pie Porque yo siempre he dicho Que un hijo tuyo Puede estar en Japón Pero tiene un problema Y te caen los pies Pero solamente ese concepto Se tiene cuando en realidad Sabes ser padre Quieres ser padre Y haces todo lo posible Por estar junto a tus hijos A ustedes Muchísimas gracias Por hoy Y por siempre Mis hijos lindos Preciosos También los amo Ay tan lindo Dios mío Yo digo que sé Tener un piano No te hace pianista Así como tener un hijo No te hace padre Ser papá es Mucho más Gracias Señores Nos vamos a la primera Pausa comercial Al regresar Todo el contenido Que ya dijimos Anteriormente Que vamos a tener En el programa de hoy Así que Feliz día de los padres A todos los que sí saben ser padres Buenas noches a todos los que sí saben ser padres Buenas noches a todos los que sí saben ser padres